Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jenny y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a ir a que me pinten el cabello. Estaba bien indecisa, lo primero que quería hacer lo que quería hacer era pintarme todo el cabello de café, café claro, pero también me gusta como se me mira el rubio, así que decidí nada más bajarme lo negro de mi color. La cita la tengo a las 10 y ahorita son las 9. Ahorita las 9 me tengo aquí y voy a ver que me puedo desayunar de voladita. Bueno, ya salí de mi cita. Yo en realidad creía que me iba a ver muy diferente, pero sí me trajo tantito el color rubio tantito para arriba para hacerlo como un body arch porque si me lo bajaba, mi color negro está abajo, este dijo que se me iba a dañar. Entonces nada más me quitó el café que tenía, café claro, claro, este me lo quitó y ahorita ya tengo como mi color oscuro, entonces ya me va a crecer y no se me va a ver, no tengo que venir a que me lo, a que me hagan el retoque cada, o sea, cada que se tiene que hacer. Entonces, este, así quedé. Yo obviamente, pues sí, en las fotos se ve mucha diferencia, pero yo no me siento diferente porque pues obviamente siento que así ya me miraba. Pero les voy a poner una foto para que miren el antes y el después. Y sí, ahorita ya voy en camino a mi casa a comer porque no desayuné, no desayuné. Y hoy quiero ir a las movies, entonces quiero ir a ver la película de Hustlers. Donde sale Jennifer López. ¿Y qué más? No sé, quiero ir a hacerme las uñas también porque una ya se me quiere quebrar, entonces no quiero que se me quebre porque estas son mis uñas naturales. Entonces si se me quebra una, pues me las tengo que cortar todas y pues no quiero hacer eso. Entonces está muy caliente, mi carro está bien caliente, como mi carro es negro, está hirviendo y luego los sillones, los asientos son de piel, entonces ya se imaginarán. Bueno, ya llegué a mi casa y me hice algo súper rapidito, un atún, lecheleshuga, tomate, cebolla, también lecholote, pero no tenía. Y ahora sí me voy a poner las extensiones. La verdad no me miro nada diferente. Es que, yo no sé si deba de contar así como en tineales que no al caso, no sé. Ah, es sabre, nadie se va a enterarte, lo juro. Yo creo que mejor no, cuídate. No, no, no te vayas, por favor, please. No, ¿sabes qué? No. Bye, que estés muy bien, cuídate. Sabre, pero podríamos ser hermanas, tenemos dos ojos del mismo color y podríamos asolir. Ok, ya me estoy maquillando. Ya terminé con mi ceja, mi eyeshadow. Entonces lo que voy a hacer es... untarme primer y voy a usar el de E.L.F. Todavía no maduro, tengo 24 años y sigo oyendo regla. Yo miraba esta novela cuando tenía 9 años. O sea que ya tiene un buen... La memoria termina y la vuelvo a ver. Termina, la vuelvo a ver. También la que me gusta que ha salido, que salió el año pasado se llama Elite, donde sale Dana Paola. Esa muchacha a mí como desde chiquita me ha gustado verla. Nada más son ocho episodios y... Y termina, o sea, literalmente en una... La miré como una noche y en la mañana ya la había terminado. O sea... Y lo que he escuchado es que... Lo que he escuchado es que no va a salir la tercera hasta en el año que entra, pero ojalá sí la saquen antes. Voy a usar el foundation de Clinique. Mente tantito aquí en la mano. Aquí ahora me dice el corrector de Elf, que me gusta mucho, de hecho. Siempre me gustó cómo actuaba Angelique Boyer. Y cuando la miren Teresa... Sí, una diosa, diosa, diosa. Me voy a poner polvo transducido y voy a usar el de Airspun. Me voy a unirme con este fin. Voy a usar el rumor de Elf. Y ahora voy a usar este delineador de Nex. Y ahora voy a agarrar un café. Voy a agarrar este cafecito de aquí. Y me lo voy a poner en el párpado inferior. La verdad que casi no me gustan estas pestañas, pero bueno. Y ahora no me falta rímel abajo de las pestañas. Y ahora voy a usar este foliante de Jeffree Star. Me llegó Juan. Voy a usar este iluminador de Nex. Este es el label de Colourpop. Hola. ¿Cómo andas, Xie? No me he dicho. No fui a hacerme mis uñas. Y me arrepiento porque ya se me quebró. Y es mi uña natural. Lo voy a ver. Ya terminé. Me puse este vestido. Fashion Nova. Con estos tenis. Ya terminamos de comer. No les enseñé qué porque siempre es lo mismo. Ahorita vamos a... A ver la movie. ¡Fraiguen! ¿Qué es lo que me trajo mis uñas hoy? ¿Puedo poner uno? Chiquita, mi bebé. Nuestra movie no empieza hasta las... ¿Qué? ¿Ocho y media? Sí. Son las seis y media. Vamos a jugar. ¡Gosamos! ¿Lista para perder? ¿Sí? Ok, venimos al Ulta a comprar unas cositas con el cabello. Acabo de encontrar un espejo en 100 dólares. Bien, súper barato. Y 25% de descuento. ¿Cuánto sale? 100 dólares. ¿Sí? ¿Y el otro? No, yo quiero este. ¿Ese? Este me gusta. Ay, no. Pues el sale en 80 dólares. ¿No lo podemos llevar? Mira acá está uno 90. Este está en 90. ¿Por qué está sacando de ellos? Este está en 90. Pero aquí está mejor, ven. Oh, look. We should take this. It says, blessed. Esta lámpara para leer libros antes de dormir. Ay, sí. Tenemos lámparas, sino que leer el libro que tengo ahí. Quiero decorar mi casa de adentro. De Halloween. Y Juan me dice, ¿qué? ¿Qué es el lavado de él? Pues nosotros, burro. ¿A poco está muy bonito el Halloween? Ese pinche calabaza. ¿Te vas a estar en la noche? A ti. Mira, gordito. Estoy muy emocionado. ¿Cómo estoy? ¿Me trae Juan? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? Ahí está. ¡Tengo miedo! ¡Oh, I can... Ponla, ponla, ponla! ¿Recuerdas que quieres ir a... Este es un Gordito Meyers aquí? Michael Myers. Sí, sé. Es un Gordito Meyers. ¡Qué chulo! ¿Qué es eso? Aquí. Freddy vs. Jason. ¿Hotty? Just kidding. Este año me pasó bien rápido. Ya sé. Ya va a entrar otra vez el año. Creo que ya nos tomamos la prisión o la uniforme. El año pasado, bebé. ¡Oh, mi Gordito! ¡Qué me gusta! Esto es Jack. Entonces, estamos claramente emocionados por el Halloween este año. Estamos en otra tienda. Body, bed, and body. Bad, and beyond, algo así. Y miren a este. Gordito. Chonchito. ¡Ay, gordito! Este, bebé, sí, sí, lo que más me cuesta. ¡Ay, no! Seguramente lo vas a comprar. ¿Cómo no? Estoy diciendo que lo voy a poner ahorita en el cine, el bebé. No sé dónde hice. Pero yo quiero uno de estos. Tiene música y todo el show. Ojalá no me miro. O este de aquí. O este de aquí. Aquí hay más, mira. Oh, I like this one. $120. That is a little expensive. $50. Este. ¿Estás disfrutando, sir? Sí, es terrible. Está loca. No, je. Me da mucho ir a con eso. Este es tu. Va a quebrar y ir a pagar. Págalo, 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 págalo. Págalo, págalo. Ahí agarramos nuestras palomitas. No, no. Los Sprint están haciendo cosas diferente. Están ofreciendo una nueva 100% total satisfacción. Y garantía. Bueno, hola, Movies. Estuvo muy padre. A mí me gustó. Y aquí voy a terminar este video. Muchas gracias por mirarlo. Y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.